Luis Claro, ¿cómo estás? Buenos días. Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se presenta en la capital, esta vez en San Martín de Porras, en la empresa de transporte 33SA, línea que cubre la ruta de Vía El Salvador a Santa Rosa, acá en el Callao. Un grupo de delincuentes ingresó en hora de la madrugada, amordazó al vigilante y a las otras cuatro personas que se encontraban en el interior de este local de la empresa. Los ubicaron o los amordazaron en uno de los cuartitos de acá de la empresa y han estado aproximadamente una hora utilizando una sierra eléctrica, un cordón de electricidad que han sacado del propio interior de acá de la empresa para cortar los barrotes y poder ingresar y poder extraer más de 15.000 soles de la caja fuerte, producto de las ventas del fin de semana de petróleo. Acá en la empresa se vende petróleo a los propios asociados y esto es lo que habían recaudado entre sábado y domingo. Casi 20.000 soles es lo que según nos informaba acá el gerente administrativo es lo que se han llevado y luego han salido como si nada hubiera pasado, han subido un auto y han huido. No hay cámaras de seguridad lastimosamente y este ya sería el tercer robo que recibe o que pide la empresa en estos dos últimos años. Así que ellos se sienten muy preocupados ya que hay poca seguridad ciudadana en esta zona de Lima. Contigo, Luis Claro, espero estudiar. Francisco, ¿ya has notado presencia policial en el lugar? ¿Han llegado ya los peritos de criminalística quizás para iniciar las pericias preliminares? Justamente se los estamos esperando para que ellos puedan determinar, digamos, poder conseguir algunas huellas, alguna posibilidad que pueda haber con los delincuentes. Lo cierto es que estuvieron en horas de la madrugada un grupo de policías que han sido los que tomaron el caso y ahora ya personal de la dirige se encuentra a cargo y entendemos que en los próximos minutos van a llegar para poder hacer todas las pericias del caso. Ok.